Si usted aún no decide dónde ir de vacaciones, bueno, el desierto de Atacama puede ser un gran destino. La novedad es que la región potencia el desarrollo de turismo sustentable que permite cuidar el medio ambiente y ofrecer una experiencia para que el turista vuelva a la zona. Cielos majestuosos, asombrosos colores y una costa llena de paisajes cautivantes es parte de los distintos panoramas que se pueden disfrutar en la inmensidad del desierto de Atacama en pleno desierto y a solo 3 kilómetros de Barranquilla hacia el sur se encuentra el Ecolot Base Camp, caracterizado por estos domos sustentables construidos a mano y que no tienen ni una gota de cemento. Lo que pretendemos ser es el primer proyecto de turismo ecológico en la región de Atacama. Estamos operando con 3 domos, cada domo tiene una capacidad máxima de 5 personas. La playa es un lugar espectacular, los domos también es un concepto realmente fantástico, bien novedoso por lo demás. Lo encuentro genial para programas familiares y entre amigos, así que lo recomiendo mucho. La ecoconstrucción en esta región se ha transformado en una prioridad para el turismo. De esta manera es posible proteger el medio ambiente y ofrecer además una original experiencia. Estamos hoy día con un emprendimiento que tiene mucho potencial y además está utilizando energías renovables, energías limpias y ese es el desarrollo que buscamos nosotros para nuestro borde costero. En la región también se pueden disfrutar de estos modernos bugis, vehículos diseñados para todo tipo de terrenos y en forma especial para las arenas en la inmensidad del desierto. Vamos a visitar algunas salinas, la desembocadura del río Copiapó con sus humedales y su flor y fauna. Muy muy buena, la verdad es una experiencia, como una aventura muy adrenalínica porque nos vamos subiendo por un montón de lugares y además este lugar es impecable. Tenés el desierto, el mar, es espectacular. Sea cual sea el panorama, sin duda quienes pasen por el desierto de Atacama seguirán con una agradable mezcla de recuerdos y aventura en medio del desierto más árido del mundo para volver a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!